Canciones Ahora Llegó el corazón serrano Ingresando a sus hogares Con las canciones que a ti te gustan La música que te divierte Lo que tu disfrutas Para ustedes con mucho cariño Feliz cumpleaños, Rappu Me encuentro en la cura Para mi dolor En cada cantina Me pongo a llorar Por ti Quiero morir Ya no quiero vivir Si no tengo tu amor No soy feliz No quiero la muerte Si no tengo tu amor No quiero vivir Si me faltas tú Prefiero la muerte Si me faltas tu amor No quiero vivir ¿Dónde estás tú? Si no estás tú, mi amor Para que vivir Para que vivir Corazón serrano Estamos en vivo en este concierto virtual Siga compartiendo Siga compartiendo Con John de Regal Encuentro en este concierto virtual Mi dolor En cada cantina En cada cantina En cada cantina Me pongo a llorar No quiero vivir No quiero vivir ¿Dónde estás tú? No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir ¿Dónde estás tú? Prefiero la muerte Si no estás a mi lado, mi amor Corazón serrano Para la familia Aguila Córdoba Mi sobrina Los Ángeles Renzo Yane Y Tiago Caeta Aplausos virtuales